¡Suscríbete al canal! Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento, la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro, clavadista venezolano de 38 años de edad. Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales, disciplina conocida también como clavados. Perteneció a la Selección Nacional de Venezuela, ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái. Los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país, Venezuela. Las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa Síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional. Con el apoyo de ustedes en Patreon, nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV, Alberto Franceschi González y a Fortalecer el Movimiento Repúblicos. Los invitamos a que se suscriban. patreon.com barra repúblicos Los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión. Aló, 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 aló. Aló, aló, aló. Gracias. Muy, muy buenas tardes. Mi nombre es Álvaro Guerrero y hoy voy a estar llevando adelante este espacio con Joana Montenegro, quien aparece en nuestras pantallas como bochita buena gente. Gracias. Tenemos hoy un invitado de lujo, el señor Manny Pérez. Estamos a la espera de que estén por aquí con nosotros. Bienvenido don Meloelto Franceschi, amigo y dueño de la casa. Bienvenido a todos los que van llegando, a todos los que llegaron ya hace un ratito y es un honor tenerlo por aquí también en nuestro programa en el día de hoy. Bienvenido a todos, a todos los que van llegando, a todos los que llegaron ya hace un ratito y pues sigue aumentando la audiencia, sigue llegando la gente y como les dije, vamos a esperar que llegue el señor Manny Pérez, quien es nuestro invitado en el día de hoy. Joana Montenegro está adelantando algunos asuntos técnicos mientras se incorpora a la conversación con nosotros, pero por lo que veo ya está listada por aquí. Joana, adelante. Muy buenas tardes. Pues sí, ya buenas tardes. Yo los bendiga. Gracias por acompañarnos. Efectivamente, aquí quien les habla, Joana Montenegro, desde la cuenta Gochita Buena Gente. Para los que no saben, pues obviamente en nuestro space no me dejan hablar como repúblico, Joana Montenegro, como me consiguen allí en mi cuenta principal. Yo ya le pasé el link al señor Manny Pérez, lo estamos esperando. Entonces, de verdad les pedimos en estos momentos que por favor compartan este espacio de Twitter ahí en sus en sus Twitter, valga la redundancia, para que vayan llegando más ciudadanos. Ya llegó el señor Manny. Señor Manny, por favor, le pedimos que nos pida ser hablante porque aquí también es otra parte de la plataforma que no nos deja invitar a los hablantes. Así que por favor, le solicitamos que nos pida el acceso. Bueno, bienvenido, señor Manny. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Un verdadero placer y honor de estar aquí con ustedes. Gracias a los repúblicos, a ti, Joana, a don Alberto Franceschi, por la oportunidad de poder compartir con ustedes todas estas ideas. El objetivo de esto es presentar una formalmente una visión y misión para Venezuela con sus definiciones respectivas y someter estas ideas al más absoluto y brutal escrutinio público, porque de ahí es donde debemos comenzar. Un barco, todo el mundo que está en negocios sabe esto hasta mejor que yo, un barco que sale de un puerto sin mapa a cualquier puerto llega o a cualquier sitio llega. Y si no, pregúntale a Cristóbal Colón. Es decir, y no sabe a dónde llega porque no tiene dirección. Es decir, hay que tener un plan y hay que tener un mapa. Por supuesto, establecer una visión de algo es algo abstracto. Es difícil, eso es muy difícil. Si las compañías, por ejemplo, pagan uno o dos millones de dólares a consultores como McKinsey Associates o Anderson y diferentes cosas, Accenture, nada más para establecer la visión de la compañía y la misión de la compañía. Eso no es fácil. Eso no es fácil. La realidad es que en el caso de Venezuela o Latinoamérica han pasado cuatrocientos cincuenta años, cuatrocientos y tantos años sin una visión ciudadana. Entonces, es necesario, como decía el compadre Miranda, hay que eliminar al bochinche. La guachafita tiene que terminar en algún momento. Latinoamérica tiene cuatrocientos y tantos años sin una visión autóctona, siempre impuesta por potencias mundiales. Sí, es verdad. La visión fue establecida por España. Perfecto. Es una visión, pero esa no venía de los indios. Esa venía impuesta por España. Y sí es cierto que España hizo muchísimas cosas. Estableció instituciones, estableció educación, una pila de cosas. No todo fue malo tampoco. Después de España vino Inglaterra, vino Alemania, Portugal en el caso de Brasil. Después, cuando España perdió su hegemonía mundial o como potencia mundial, entonces, ¿la visión quién la estableció? Estados Unidos. ¿Y cuál era la visión? Bueno, ustedes son el patio tercero nuestro y ustedes son suministradores de petróleo. Más nada. Pero eso no era una visión ciudadana. Eso fue impuesto. ¿Y cuál era la visión local? Bueno, la visión local del cogollo. Estoy hablando específicamente de Jóvito Villalba, Rómulo Betancur y Rafael Caldera. La visión de ellos fue específicamente nosotros vamos a formar profesionales de alto calibre, que sí lo hicieron efectivamente. Efectivamente. Y, pero no vamos a generar ciudadanos que cuestionen nuestro cogollo. Porque el poder es para nosotros. La mayor cantidad de dinero es para nosotros. Ustedes trabajan para nosotros. Eso sí, le vamos a pagar bien, pues. Pero que resultó que para tapar toda la robadera, pues tenían que pedir prestado más y más y más. Y fue el resto de historia. Ustedes la saben mejor que yo. Hoy en día, Venezuela, ¿cuál es la visión? Ah, la visión de Rusia, la visión de Cuba, la visión de China, la visión de Irán. ¿Y cuál es la visión local de Maduro? Sobrevivir un día más todos los días. Y si logran hacer eso por 365 días, por 10 años, bueno, han sobrevivido 10 años. Y robar. Entonces, para ellos, ellos tienen una visión bien clara. La agenda 2030, que todo el mundo habla, ellos tienen una visión bien clara. Vamos a implementar estos cambios. Entonces, se necesita tener una visión clara del país. Tumbar a Maduro, sacar a Maduro. Nada más por sacar a Maduro. Eso no es suficiente. Tú tienes que saber qué es lo que vas a hacer después. Si no te sucede lo que sucedió con el señor Estanga. Llegas ahí y tú no sabes qué hacer. Cuando tú llegas ahí, tú tienes que estar preparado. Con una visión clara de qué es lo que se va a hacer. Con una misión clara de qué es lo que se va a hacer. Y de ahí, comenzar a implementar. Entonces, en este momento, y muchísimas gracias a República que me está permitiendo la oportunidad de compartir estas ideas. Vamos a comenzar definiendo qué es una visión y de inmediato presentar una visión propuesta. Que no es la visión de Manny. Eso no puede ser la visión de Manny. Tiene que ser la visión de todos. Tiene que haber un proceso de brutal discusión entre todos. Comencemos. ¿Qué es visión? Bien. Señor Manny. Dígame. Claro que sí. Un segundo. Necesito, precisamente, perdón que lo interrumpa, pero necesito informarle a la audiencia y a quienes estén acompañando y se vayan integrando en este space, que vamos a estar en este momento a modo radio. Primero, antes de que usted inicie en eso, nosotros tenemos planificado tres preguntas, señor Manny. ¿Ok? Esas tres preguntas usted nos las va a responder y ya a partir de los cuartos nosotros vamos a abrir micrófono, por lo que les vamos a pedir e insisto. En este momento vamos a estar a modo radio donde vamos a hacer este feedback entre el doctor Álvaro, usted y yo, Joana Montenegro. Después, de la cuarta parte, las personas que quieran ser hablantes nos piden ser hablantes. Le vamos a permitir la palabra. En ese momento, que por favor no vayan a interrumpir, no vayan a gritar. Les voy a dejar claro desde este momento, porque los space de nosotros son de hora y media, nada más. Tenemos varios compromisos, así también el señor Manny. Les vamos a permitir máximo tres minutos de participación por persona. Si se exceden de los tres minutos, lamentablemente tenemos que cerrar micrófono. También les pedimos que sean amables y educados. Esperen su turno. Sabemos que siempre van a aportar ideas, criterios válidos y coherentes. Y como ya les dije antes, compartan por favor el espacio con su familia, con amigos. Le den ese retweet y ese like. Entonces, en este momento, señor Manny, le voy a pasar el testigo al doctor Álvaro Guerrero, quien está en la cuenta de Repúblicos. Así que, doctor Álvaro, tiene la palabra. Señor Manny, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto en tenerlo aquí, en este espacio. Yo lamento la interrupción, pero era necesaria como que para mantener la organización que traíamos. Y quiero decirle que tengo, como en mensajes directos, hubo alguien que me preguntó, cuando nada más salió la publicidad de que lo íbamos a tener a usted, la visión y visión para Venezuela, en este programa de hoy, me dijo, pero ¿quién es ese señor Manny? ¿Por qué ese señor Manny tiene la visión y la visión para Venezuela? Que no se le ha ocurrido a nadie más hacerlo. Entonces, bueno, comenzamos a conversar y yo dije, sí, hay algunos que han hecho, que tienen visión y visión para Venezuela. Entre esos, don Alberto Franceschi tiene una que la ha venido repitiendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero siempre es interesante verlo y entonces yo quisiera que a esa persona, que no le veo conectada aquí, pero seguramente va a venir, que nos diga, ¿quién es Manny Pérez? ¿Quién es Manny Pérez? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Por qué se le ocurre a Manny esta visión y misión para Venezuela? Después, después iniciamos con la misión y la visión. Pero, ¿quién es Manny Pérez? Para poner en contexto a la gente, ¿quién es el que está expresando esas ideas en el diario? Magnífico, magnífico. Muchísimas gracias y excelente pregunta. Y a fin de eso, tener una discusión constructiva, me parece excelente, me parece excelente. Bueno, yo, ustedes saben, yo soy venezolano, ciudadano norteamericano. Yo fui de los individuos que en el año 1975-76 vinieron para Estados Unidos, enviados por la Fundación Mariscal de De Cucho, y yo vine enviado aquí a estudiar física nuclear por el Ministerio de la Defensa. Yo estudié física nuclear en la Universidad de Wisconsin-Madison. No voy a creer que yo soy una lumbrera del otro mundo. Yo no sirvo para nada, pero sí sirvo para física nuclear y para matemáticas. Y, o sea, esas eran mis áreas donde yo sobresalía, pues, en el liceo y en mis diferentes actividades. De manera de que mi primer despertar a las realidades políticas ocurrió en 1983, cuando ocurrió el Viernes Negro, y de repente la universidad me notificó de que mi beca estaba suspendida y que no iban a haber más pagos a la universidad para los semestres, porque el gobierno había notificado que estaba suspendida. Y a mí me llegó la carta del gobierno indicando que estaba suspendida. Entonces me dejaron en la calle. De ahí yo tuve una exposición a negocios a través de una compañía que me contrató para explicarle a trabajadores de fábricas los planes de pensión, porque necesitaba una persona que sabía estadística y que hablara español, lo cual era la perfecta combinación conmigo. Yo era más verde que un limón, pero fue mi primera exposición a negocios. Y tuve aventuras fascinantes. Y, por supuesto, cuando ya después que pasó un tiempo, yo decidí cambiarme de física nuclear. Eso era para mí, para mi consumo personal. Cambié y completé una maestría en administración de empresa, en operaciones e informática. Y luego completé cuatro años de doctorado en planificación macroeconómica, con especialidad en el sector laboral. Cómo planificar para la creación de trabajo y este tipo de cosas. Eventualmente yo terminé en la compañía Manpower, que es una compañía muy grande de empleo aquí en Estados Unidos y en el mundo. La segunda, la primera, se llama ADECOM. Y fui un ejecutivo en uno de los productos de ellos, que se llama Managed Service Programs, que consiste en la administración de grandes contratos laborales, o sea, contratos globales, de trabajo y de conseguirle trabajo a personas, pero en diferentes países. Entonces yo participé muy activamente dentro de eso, en la parte técnica. Yo era, como quien dice, el gerente del producto, luego subí como director, luego como vicepresidente. De manera que esa fue mi experiencia, yo me retiré como a los 52 años de edad, yo tengo 66 años. Tomé esa decisión porque ya quería dedicarme a lo que a mí de verdad me gustaba, que es física y filosofía y gnosticismo. Entonces, pues, yo hice el cambio y recientemente, hace como un año, me mudé aquí a la ciudad de Miami, donde he tenido el placer de conocer muchísimas personas y tuve el placer de conversar y almorzar hace como cuatro semanas con don Alberto, con quien tuvimos diferentes conversaciones filosóficas acerca de diferentes cosas. Tuve el placer de conversar con Joana. Tuve el placer de conocer a Marcelo, a Croato de Rebelión, a quien le ayudé a la organización a desarrollar el plan operativo como contribución. A mí Venezuela, pues, me ayudó en la primaria, en la secundaria, los primeros tres años de universidad, de manera que yo tengo una deuda moral. Yo crecí en el barrio La Vega, en Caracas, pero mi familia antes había vivido en Vistalegue y mi papá había sido secretario juvenil de URD, para Joito, pero ustedes saben cómo era la cosa, que caía en mala, no se salvaba. Mi papá apoyó a Lirio Garte Pelayo y ustedes saben lo que hizo Joito con todo el que no estaba de acuerdo con él. Entonces, yo terminé viviendo, fue con mi tía y mi abuela en La Vega y, pues, pero ya venía con la vocación de estudiar el razonamiento abstracto de responsabilidad social, pero entonces yo he visto los mundos de sectores populares, de clase media, de clase alta, clase ejecutiva, de manera que conozco, he estado expuesto, pues, a las diferentes dimensiones, respaldado también con la experiencia individual que yo he adquirido. Mi especialidad es planificación estratégica, entonces para mí es muy fácil ver o tenemos que formular diferentes cosas porque el barco tiene que tener dirección. Un barco sin dirección no sabe a qué puerto llega. ¿Les parece eso suficiente, Humberto? Álvaro, Álvaro Guerrero. Álvaro. Claro que sí, Manny. Mire, usted, por esa presentación, yo creo que hay credenciales suficientes como para poder llevar a cabo la misión que tiene en el día de hoy. Yo también había previsto una pregunta justo cuando ya usted había comenzado su exposición, pero yo creo que va a formar parte del final de su exposición, sin embargo, se la voy a dejar pendiente, no con la expectativa de que la responda de una vez, sino para que al final, a lo mejor después que usted exponga, va a quedar ya respondida. A mí se me ocurrió que cuando usted comenzó a hablar sobre la visión de Venezuela y decía que habían sido los Estados Unidos los que nos impusieron una visión, yo decía, bueno, ¿cómo se establece una visión local o independiente siendo un país tercermundista tan dependiente de otros países que forma parte de una presa de caza en una dialéctica de imperios hoy día? Estados Unidos nos necesita o nos quiere que por ubicación geopolítica formamos parte natural de su territorio, de su dominio territorial y ahora China, Rusia e Irán también están formando parte de esa cacería que nos quieren para apoderarse de nosotros. De nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de Venezuela. Entonces, todos estos imperios en debate, ¿cómo nos permiten a nosotros siendo una presa de caza establecer una visión independiente si más bien estamos tratando de deslastrarnos de toda esa invasión silenciosa? Entonces, adelante, don Manny, adelante con su exposición que probablemente al final ya todo quede respondido. Así es, y de hecho vamos a entrar justamente en por cuál es su propuesta de visión de país para Venezuela, señor Manny Pérez, y por qué. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, definamos primero qué es visión. Bueno, la visión es la afirmación o formulación del estado ideal a ser logrado a largo plazo. Fíjense bien, estamos afirmando cuál es el estado ideal a ser logrado a largo plazo. ¿Qué quiere decir largo plazo? Normalmente en economía largo plazo puede querer decir cinco años. Muy largo plazo puede decir 20 años. extremadamente largo plazo 100 años. Por ejemplo, los chinos planifican en función de 100 años. Entonces, planifican en función de macro tendencias que luego la traen a cinco años, a diez años, a cuatro años, etc. Pero eso es fundamental tener una idea bien clara porque hay una serie de cosas dentro de eso que no deben ser cambiadas. Si no, entonces el barco va en zigzag si tú estás cambiando de dirección a cada momento. Entonces, hay que tener bien claro la visión es la afirmación o formulación del estado ideal a ser logrado a largo plazo. Cuando tú entras en primer año de bachillerato, ¿cuál es tu visión? Yo me tengo que graduar y tener ese título en mi mano en cinco años. Lo demás es secundario. Esa es tu visión a plazo de cinco años. Entonces, ¿qué es la idea que yo les presento a todos ustedes para que sea brutalmente evaluada, sin compasión? Y luego, todo el mundo debe estar de acuerdo y decir, ok, yo esto lo puedo apoyar. La visión que yo les estoy presentando es lo siguiente. Una Venezuela próspera. Esa es una palabra muy específica. Una Venezuela próspera que apoye la vida propiedad privada libertad e igualdad de oportunidades a todos los sectores e individuos. Vamos a repetirlo. Venezuela próspera que apoye la vida propiedad privada libertad e igualdad de oportunidades a todos los sectores e individuos. Entonces, uno poniéndose, colocándose uno en posición crítica debe decir, bueno, ¿qué quiere decir próspera? ¿Qué quiere decir vida? ¿Qué quiere decir propiedad privada? ¿Qué quiere decir libertad e igualdad de oportunidades a todos los sectores e individuos? Ahí es donde eso requiere como ciudadanos que tenemos que evaluar eso. ¿Cuál es la definición de prosperidad? Prosperidad la vamos a definir como, por ejemplo, el producto interno bruto, crecimiento macroeconómico en función de eso o la vamos a definir, por ejemplo, como un conjunto de variables que nos indiquen si estamos siendo prósperos o no y cómo evoluciona el valor de esas variables medibles cuantitativas o cualitativas no medibles pero con apreciación subjetiva que como nos estamos moviendo como país. ¿Qué quiere decir la vida? La definición básica de vida es el proceso de nacer, comer, dormir, reproducirse y morir. Pero la vida tiene que ser otras cosas, otras dimensiones. La vida mental, la vida espiritual, tener oportunidad de pensar acerca de las cosas más abstractas de la vida espiritualmente, por ejemplo. Es decir, hay que definir eso muy bien porque de ahí es que van a venir los planes, la propiedad privada, qué es propiedad privada y bajo qué condiciones puede ser afectada la propiedad privada, por ejemplo, expropiación. ¿Qué es libertad e igualdad de oportunidades? ¿Qué es libertad? ¿Cómo lo definimos? Eso tiene que ser completamente definido y todo eso tiene que ser discutido no solamente entre intelectuales, académicos, gerentes y todo. No, eso hay que discutirlo con los sectores populares y todos debemos estar de acuerdo porque si vamos a exigir deberes y derechos, todo el mundo tiene que estar informado. porque si no, si tú te vas, por ejemplo, yo siempre menciono porque yo crecí en el barrio La Vega, si tú vas a decir, bueno, esto es lo que vamos a hacer y tú vives allá en los paraparados de La Vega y yo te digo, bueno, un momentico, tú estás viniendo con una camisita blanca y una corbatica azul a indicarme a mí cómo es que va a ser la cosa y quién eres tú. Has dormido tú aquí en un rancho, sabes tú lo que es que te pasen las aguas negras al lado del rancho por la noche o cuando llueve aquí y bajan las crecientes aquí en La Vega. Eso lo viví yo. Yo no vivía arriba pero vivía abajo y yo veía todo eso. ¿Qué quiere decir libertad? Lo que yo puedo, lo que yo quiero hacer siempre y cuando no afecte los derechos de los demás, eso tiene que ser definido. Igualdad de oportunidades. Fíjense que es muy diferente igualdad de oportunidades a decir todo el mundo igual. Igualdad de oportunidades quiere decir en función de las habilidades y esfuerzo de cada individuo. Es decir, que tenga igualdad de acceso. Igualdad de acceso, la misma oportunidad de competir con cualquiera en cualquier momento. Pero eso también implica que tiene que haber buena calidad de educación, buena nutrición y tiene que haber los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos puedan accesar eso en función de su esfuerzo. Fíjense que es una discusión, fíjense, todo lo que está contenido en nada más dos líneas. Por eso es que es tan importante tener bien clara cuál es la visión. Si ustedes van ahorita mismo, por favor hagan la prueba a los que están en computadoras que tienen acceso a una laptop. Vayan a, por ejemplo, al sitio de web de Vente Venezuela. Si ustedes hacen eso ahorita, en ningún lado, porque yo lo he hecho, van a ver ustedes cuál es la visión de Vente Venezuela para Venezuela. Está muy bien hecha, las fotografías están bellas, el lenguaje está bien escrito, chéverísimo. Obviamente le metieron dinero a formular todo ese lenguaje, pero en ningún momento dicen ahí cuál es la visión a largo plazo para Venezuela. Eso a mí me causa desconfianza. Lo mismo que Guaidó o lo mismo que cualquier líder que venga y diga, bueno, vamos a hacer esto, vamos a privarte, vamos a hacer esto, vamos a pedir tanto prestado para esto, para la ciberúrgica, y para qué. Vamos a tumbar a Maduro, para qué. Para dónde va a ir el barco. Entonces, eso es muy, muy importante. La que yo les presento en este momento que sea sometida a evaluación y discusión pública, esto no puede ser la visión de Mani, eso tiene que ser la visión ciudadana sometida y pulida y puesta a la prueba de fuego de todos los ciudadanos. Y recuerden que ser ciudadano no es fácil porque implica pensar, razonar, tomar decisiones. Y eso tiene que venir desde los campos, desde los barrios, desde la clase media, desde la clase alta y todo el mundo porque esto afecta también a la clase empresarial. Yendo a la próxima, ¿qué es la misión? Bueno, la misión, el próximo paso es el comienzo de operacionalizar la visión. Porque la visión es abstracta. Ahora tenemos que comenzar a operacionalizarla. Es decir, ¿cómo vamos a medir esto? Bueno, es el comienzo de la operacionalización de la visión y establece cuáles son las variables de medición para evaluar cómo se avanza en el tiempo para lograr la visión a nivel macro. Es decir, permite evaluar si el barco se está moviendo en la dirección correcta de acuerdo a la visión que hemos estado de acuerdo. ¿Qué les presento yo en este momento para que sea discutido, sometido a brutal cuestionamiento? Es la siguiente. Misión para Venezuela. Venezuela como país. Fíjese que aquí inmediatamente estoy diciendo como país. País quiere decir nación-estado. Hablando en términos políticos. Venezuela como país, como nación-estado, que logre, o sea, que llegue y mantenga posición de no menos en el 25% superior y verificable un alto nivel de, aquí vienen las variables, uno, índice de desarrollo humano, lo que se llama el HDI, índice de desarrollo humano, índice de transparencia gubernamental, entonces, estas son cifras que son certificadas a nivel internacional, índice de movilidad social, que en términos técnicos es el coeficiente de Gini, que Chávez lo utilizaba muchísimo para dividir a las personas, índice de movilidad social, bajo nivel de desigualdad de Gini, sector privado competitivo e innovativo, no dependiente del gobierno, fíjese que ahí te indica cuáles pueden ser diferentes medidas para evaluar cuál, cómo medimos que el sector privado es competitivo, bueno, número de patentes que puedan crear, innovativo, número de patentes, no dependiente del gobierno, el porcentaje de dinero gastado por el gobierno en contratos locales en función de toda la distribución de contratación, eso es una medida, un indicador, pues, alto nivel de exportaciones, eso es muy importante, porque cuando tú tienes alto nivel de exportaciones, tú estás trayendo divisas, en Venezuela lo que está sucediendo es que el sector privado estaba viviendo como parásito del gobierno y de ahí las exportaciones de Venezuela gigantescas, el petróleo, siderúrica, hierro y todo lo demás, pero ellos estaban viviendo como parásito del gobierno, porque el nivel de exportaciones de Venezuela, aunque si había iniciativas, no era muy tan alto así en comparación con las exportaciones de Venezuela, y todo eso tiene que ser analizado, y eso es análisis técnico, eso es análisis técnico, ahí es donde entran individuos, me vienen a la mente de los economistas, especialistas en econometría, en cálculo, donde eso tiene que ser formulado, alto, y ahora vamos a variar, vamos a otro tipo de variables, alto nivel de responsabilidad individual, tenemos que analizar cómo vamos a medir que tenemos un alto nivel de responsabilidad individual, ahí es donde entra el conocimiento de los sociólogos, de responsabilidad colectiva y ciudadana, por ejemplo, cuando yo menciono aquí ciudadana, eso se refiere directamente y tiene impacto directo en el sistema educacional y en la conducta cívica, yo recuerdo que cuando yo estaba en el segundo año en el liceo de aplicación, eliminaron de repente educación moral y cívica, ¿por qué? Porque en la Cuarta República, en mi opinión, estoy diciendo mi opinión en este momento, en la Cuarta República ellos tomaron una decisión bien clara, Rómulo, Jovito y Rafael Caldera, nosotros vamos a formar profesionales de alto calibre y lo hicieron, tremendo éxito, ingenieros, médicos, autólogos, de todo tipo, pero no vamos a formar ciudadanos, que no vengan a nosotros a cuestionar quién es el dueño del cogollo, o sea, ustedes trabajan, ustedes están en la maquinaria industrial, nosotros nos reservamos para nosotros, Jovito, Rómulo y Rafael Caldera, el control del cogollo, y el que se meta con nosotros, nosotros nos lo raspamos, ¿qué ejemplo le puedo dar yo de que se rasparon? Bueno, Alirio Garte Pelayo ostentó, tuvo la arrogancia de cuestionar el liderato de Jovito Villalba, y apareció suicidado, se suicidó, Leonardo Montil Ortega, también, Luis Beltrán Prieto Figueroa, cuando, cuando osó, tuvo la arrogancia de buscar el liderato de Acción Democrática, es decir, hay muchos ejemplos como eso, mi papá fue uno de esos, porque mi papá apoyó a Alirio Garte Pelayo, y cuando lo sacaron de URD, el hombre no consiguió trabajo más nunca, y fue, eso fue lo que causó que nosotros terminaron, que ellos terminaron en La Vega, cuando vivíamos en Vista Alegre, es decir, si tú no vivías, si tú no estabas aprobado por el cogollo, tu futuro estaba muerto, entonces, alto nivel de responsabilidad individual, colectiva y ciudadana, entendiendo que para ser ciudadano eso es difícil, porque eso requiere deberes y derechos, y el ciudadano tiene que estar informado, tiene que estar activo, tiene que estar siempre cuestionando, y para los líderes, a los líderes no les gusta eso mucho, porque no les gusta que lo estén cuestionando todo el tiempo, concentrando el Estado solamente a las funciones principales de defensa, regulación, y este tipo de cosas, a través de economía de mercados, eso es muy importante, porque cuando yo digo esto, concentrando el Estado solamente a funciones principales, a través de economía de mercados, la primera implicación práctica es, el Estado no puede estar envuelto en la administración de empresas estatales, a menos que sea, mira, una cuestión tan estratégica que justifique, Estados Unidos hace eso, por ejemplo, Estados Unidos es el que financia el laboratorio de los Álamos, eso es puro dinero federal con que ellos financien todo eso, pero es porque es una cuestión muy específica, o la NASA por ejemplo, y sin embargo la NASA está recibiendo dinero privado, entonces todas estas ideas, eso tiene que ser cuestionado, y nosotros como ciudadanos, todos, 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 tenemos que tener una discusión pública abierta para mejorar esto y decidir, ok, en esto estamos de acuerdo, en esto no estamos de acuerdo, y de aquí vamos, Venezuela tiene gente, personas extremadamente inteligentes, extremadamente inteligentes, bueno, yo creo que se ha llegado la hora de que vamos a unirnos hacia un solo objetivo, una visión clara, una misión clara, y luego todo el mundo, es la voz de todos, esto hay que ir a los sectores populares, a los barrios, a los campos, a Baruta, a Prado del Este, a todo sitio de Venezuela, y es ser como los apóstoles de educar y preparar el país para una nueva etapa, y les digo lo siguiente, esto tiene que ocurrir para Latinoamérica también, porque Latinoamérica no tiene una visión continental, lo que tiene son visiones locales y élites locales que son los que implementan diferentes cosas, yo voy a contestar un poquito la pregunta que me hizo el compadre anteriormente, ¿cómo hacemos dentro de la geopolítica internacional? Bueno, primero tienes que tener la visión bien clara de la misión, pero ahí es donde entra el cuerpo diplomático, se necesitan lumbreras, donde decir, bueno, nosotros vamos a ser subservientes esclavos de Estados Unidos, o vamos a sostener una relación interdependiente donde nosotros abrimos relaciones con diferentes países, pero ahí es donde entra el cuerpo diplomático, ese es el objetivo del cuerpo diplomático, pero es muy diferente, por ejemplo, venir a Estados Unidos y decirle, mire señor presidente, esta es nuestra visión, esta es nuestra misión, esto es lo que nosotros queremos hacer a largo plazo, ustedes están bienvenidos, hay sinergias naturales que tenemos con todos ustedes, y tal persona que ustedes lo respetan, es el embajador aquí en Estados Unidos, eso es otra cosa, pero si tú le vienes a estilo república bananera, entonces ellos van a decir, sabes que nosotros no confiamos en ti, así que nosotros somos los que te vamos a dictar las condiciones, entonces tienes que entender el entorno, tienes que entender que por ejemplo el FMI, el objetivo del FMI no es ayudar al desarrollo económico de los países, ellos son banqueros, ellos están viendo cuál es el retorno sobre su inversión, entonces por ejemplo ese negocio de haber andado pidiendo prestado en el 73 y en el 83 pedir, 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 nada más para cubrir el hueco, eso fue un error, que no fue cuestionado o a lo mejor fue cuestionado en algunas oportunidades, pero eso estaba, el momento de tirar la reestructuración de Venezuela era ya en el 83, por lo menos, y si no en el 83, en el 93, porque ahora estás hablando no de reestructuración, ahora estás hablando de refundación de toda una nación comenzando con la constitución, entonces, ya me ha llevado bastante tiempo, han pasado más de, creo que 15 minutos, le transfiero la palabra a Giovanna y los moderadores y sometamos el asunto a preguntas y respuestas brutales, o sea, no se puede tener compasión en la discusión de las ideas, por favor. Gracias. Mani, así como, así como, como China ha dispuesto que su visión a largo plazo tiene, se hace a 100 años, hay otra también a muy largo plazo que se hace a 50, a 20, a 10, otras con, que se consideran un largo plazo, corto, pudieran ser 5, esa visión que se está hoy proponiendo y se está exponiendo al escrutinio público, ¿cuál puede ser el tiempo, el periodo, el lapso que le vamos a dar a esa visión para que comience a sentirse ejecutada? ¿O simplemente se va a lanzar en el tiempo hacia adelante hasta que comencemos a ver signos de que la visión se está efectivamente materializando? Gracias. Asumamos por un momento que estamos de acuerdo en esa visión, la cual no ha sido sometida a discusión todavía en las palabras específicas, pero asumamos por un momento que eso está listo y que estamos de acuerdo en la visión. El próximo paso sería decir, ok, estamos de acuerdo con esa visión ideal abstracta a largo plazo o a muy largo plazo, pero no vamos a llegar a eso mañana, porque primero hay que salir del gobierno de Maduro y luego tiene que haber un gobierno de transición y después vamos a hacer esto. Ok, bueno, magnífico, vamos a establecer cuáles van a ser los objetivos basados en esta visión y misión, cuáles van a ser los objetivos de un gobierno de transición. ¿Cuánto debe ser un gobierno de transición? Bueno, eso es discutible, pero probablemente serían unos tres o cuatro años, más o menos. Entonces, vamos a establecer los objetivos que va a tener ese gobierno de transición en un lapso de tres o cuatro años para preparar la nación a fin de que pueda entrar en un periodo electoral correcto y bien gerenciado. Después de ahí vamos a establecer los objetivos específicos para el gobierno que entre de nuevo. es decir, porque estamos de acuerdo en las variables macroeconómicas en las cuales estamos de acuerdo para que el país va a seguir. Ok, entonces, ahí es donde entra toda la discusión que es razonable y que es lo que podemos de manera factible y creíble en función de la situación local que podemos llegar. Ahí es donde entran los individuos que hay muchos que tienen conocimiento específico de la situación local. Yo no os digo yo cuando digo local no me refiero a Venezuela, no, me refiero a cada estado, a cada comunidad, a cada, a cada barrio, a cada urbanización. Es decir, hay personas que están viviendo allá y conocen cuál es la capacidad de esas comunidades para hacer diferentes cosas. pero entonces ahí es donde entra el proceso de envolverse como ciudadanos a todo nivel de decir ok, esto es factible, esto es creíble, esto es lo que nosotros vamos a presentar y obtener el apoyo y consultación con consulta con todos los ciudadanos para llevar esto a cabo. Entonces, yo diría, por ejemplo, cuatro años de transición para un para un gobierno y de ahí establecer unos objetivos entre los diferentes actores que sean razonables, que sean razonables, pero bajo la misma visión. Es decir, tú no puedes venir a decir, bueno, de repente, bueno, cuando vaya a ver que termine la transición, entonces vamos a instalar un gobierno dictatorial comunista de nuevo. No funciona porque ya sabemos exactamente qué fue lo que ha pasado. ¿Entiendes? Entonces, pero todo eso es un proceso donde los ciudadanos deben involucrarse, establecer objetivos que sean, que se puedan conseguir, que sean creíbles, que sean factibles, pero que la gente se sienta que, ok, mi trabajo y lo que yo estoy haciendo y este esfuerzo que yo estoy haciendo va para un cierto objetivo. Es como el que está ahorrando un dólar diario. Bueno, dice, bueno, si yo estoy ahorrando un dólar diario que no se ve mucho, pero al final del año voy a tener 365 dólares y si ahorro dos tengo 600 y tanto y si ahorro diez tengo 3.600 dólares. Ese es la manera. Gracias. Para que se pueda considerar esa visión como palabra sagrada y que perdure durante el tiempo, que sea respetada así como se respeta la libertad de elección y como va a poder haber, como muy probablemente, alternatividad entre corrientes políticas y corrientes ideológicas, ¿cómo se garantiza si no es en una nueva constitución que esa palabra va a, esa visión va a ser considerada palabra sagrada y no va a ser modificada en el tiempo hasta que se obtenga los objetivos que se han trazado? Lo que se me ocurre es que puede ir en el preámbulo de una constitución inmodificable por cierto tiempo. No lo sé. Bueno, en primer lugar tiene que haber el acuerdo ciudadano entre todos los actores. Entre todos los actores a fin de que decir vamos a hacer esto y me parece un buen mecanismo de decir por ejemplo vamos a implementar una nueva constitución pero para andar evitando shocks y andar evitando que el barco vaya en zigzag o saboteo vamos a colocar un periodo razonable donde la constitución a menos que sea algo gravísimo ¿no? no pueda ser enmendada y cambiada. Fíjense que ese es más o menos el enfoque que utiliza Estados Unidos donde tiene la constitución pero eso no quiere decir que no han sucedido enmiendas constitucionales si no ha habido pero eso son bajo circunstancias especiales o que no se contemple allí o que no se contemple ahí pero eso es bajo condiciones especiales donde requiere una gigantesca consulta ciudadana porque es posible pueden haber ponte tú que tú estás establecido de repente de repente llegan los extraterrestres y quieren implementar gobierno bueno lo mejor vas a tener que cambiar la constitución hay que estar preparado para ello y eso es un mecanismo que es completamente factible lo importante es que el ciudadano sepa las reglas del juego y en qué se está metiendo por ejemplo fíjense una palabra que yo utilicé que dice libertad ¿qué quiere decir libertad? bueno una de las cosas que quiere decir libertad es por ejemplo la habilidad de todo ciudadano bajo ciertas regulaciones portar armas porque aquí una exacto porque libertad no es lo mismo que libertina exactamente correctamente es decir ustedes pueden estar seguros que una de las razones por la cual el gobierno de Estados Unidos tiene mucho cuidado con los ciudadanos es porque el gobierno como entidad de Estados Unidos sabe que los ciudadanos están armados porque eso fue de lo que pasó con la cuestión cuando salieron en Boston con picos y palas o sea lo que se llamaba la milicia armada entonces pero bajo regulaciones o sea ahorita por ejemplo quizás en Estados Unidos aquí hay un extremo ¿no? de que un cualquiera puede comprar un rifle un rifle ilegal o puede alterar armas es decir todo ese tipo de cosas tienen que ser analizadas y eso requiere expertos y consulta ciudadana uno de los conceptos que a mí más me agrada cuando se habla en política acerca de cuál es el concepto de libertad es el de que es la la posibilidad que tiene todo ciudadano de actuar libremente dentro de lo que la ley le permite eso me parece que se puede hacer todo libremente todo lo que quiera que se lo permita la ley eso me parece un buen concepto político legal de la palabra libertad fascinante yo estoy completamente de acuerdo y ahí es donde donde se necesita la contribución de los abogados constitucionalistas sociólogos expertos es que Venezuela tiene la gente capacitada para hacer esto la tiene perfectamente bueno y es justamente también perdón doctor Álvaro iba a decir algo no 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 adelante Johanna adelante bueno porque justamente quería mencionar de que ya pues terminamos el modo radio ya vamos a abrir los micrófonos sí señor paul yo lo tengo de primerito no se preocupe tengo anotado justamente al señor paul tudor después tengo al señor Humberto Rivero pero antes de darle la palabra a ellos les quiero recordar que son tres minutos por participación este así como están haciendo de pedir la palabra levantando la manito no interrumpir ni gritar ser amables y educados esperar su turno sabemos que van a aportar ideas criterios valios y coherentes con el mayor respeto y solamente quiero agregar dos cositas para lo que mencionaba anteriormente el señor Manuel el señor Manny Pérez específicamente donde la cuando mencionaba la república bananera y es que justamente es el actuar de las últimas décadas que ha hecho Venezuela y que se ha agudizado efectivamente desde los años 90 y aquí en lo último solamente quería agregar lo siguiente que es muy importante en esa conciencia como dice este hay como el señor Juan Núñez es en esa conciencia ciudadana es primordial que el ciudadano entienda que hay deberes que se deben cumplir para poder también exigir los derechos ok porque eso es lo que hace parte de este complejo entramado que es ser un buen ciudadano entonces era lo que quería contar señor Paul Tudor tiene la palabra buenas tardes a todos oyendo lo planteado por mi amigo Manny estoy totalmente de acuerdo con la visión de país que se ha preparado sin embargo hay una palabra que que yo considero es muy ambigua que es la palabra apoyo de las libertades apoyo de la propiedad privada yo particularmente considero para evitar esos problemas de sintaxis yo reemplazaría la palabra apoyo por una palabra que sea mucho más efectiva que tenga mucho más compromiso por parte del gobierno ya que es extremadamente importante que el gobierno dentro de la constitución garantice y creo que esa es la palabra más correcta la libertad en todos sus aspectos la propiedad privada que últimamente ha sido vulnerada totalmente y otros derechos de los ciudadanos venezolanos eso es todo gracias señor Humberto tiene la palabra hola buenas tardes muchas gracias por la oportunidad quería felicitar a Manny y agradecerle porque voy a ser breve yo pertenezco a una asociación civil que se llama Movimiento Libertad Venezuela una asociación civil con fines de promocionar las ideas liberales libertarias y de educar a los ciudadanos no es una organización política con visión política pero si tenemos una propuesta y me encantó mucho la misión la visión y los valores que propones porque voy a modificar algunas cosas del movimiento con mis amigos somos nueve personas nada más que la integramos por cierto pero me llama la atención poderosamente la atención y me emociona que esa exposición que acaba de hacer Manny hace de Venezuela y yo lo percibí así como cuando uno registra una empresa donde desarrolla la misión la visión los valores y luego eso se corresponde con el giro de negocio de la empresa cuando él habla de prosperidad me encanta mucho la palabra prosperidad porque cuando uno está trabajando en una empresa te hablan de estos valores y te dicen que la prosperidad de la empresa es decir vender bastante con bajos costos te va a producir mejores ingresos a ti como empresa como trabajador de esa compañía entonces llega un momento en que uno trabaja en esas empresas y te sientes parte de una familia y además de parte de una familia y sientes que la empresa te hace producir con tu trabajo y no que te estén regalando nada entonces la forma en que Mania está exponiendo esto está convirtiendo por lo menos yo lo siento así en esa corporación venezolana es decir que ya además de ser venezolanos y sentimos orgullosos por ser patriota al parecer también podemos diseñar un país donde seamos prósperos por nuestra propia energía pero prácticamente cuando también habla de la propiedad que el Estado no tenga propiedad sino que sea de los ciudadanos entonces me hace pensar que también nosotros de alguna manera ser venezolano no solamente un orgullo patrio sino también un gran negocio para todos los venezolanos y no como hasta ahora para un grupito de corruptos polítiqueros que siempre han dicho que aman a la patria que siempre han dicho que Venezuela no es un negocio pero cuando llegan al poder y con sus políticas socialistas convierten a Venezuela en su gran negocio para ellos destruyendo al reino en cambio esta visión corporativa que está dando Mani porque entiendo que la visión visión y valores todo esto es corporativo eso se usa en las empresas privadas entonces bueno ya que el ser humano también una charla que dio Mani que me aclaró muchas cosas el realismo político el ser humano aprovecha el entorno bueno vamos a partir de esa lógica humana de la psicología humana de la ciencia política como él nos enseñó Mani en estos días versus el realismo político y en función de eso vamos a hacer un orgullo patrocer venezolano pero también que sea un gran negocio para todos los venezolanos en el sentido corporativo como está en la visión y con esto cierro porque si nosotros como o algún movimiento político no en el caso de la asociación civil a la que yo perteneco que no es un movimiento político pero un movimiento político que quiere llegar a poder desarrollar una visión una visión con esos valores corporativos tiene que tener claro que cuando vaya a llevarlos a cabo en el país no puede volver a la visión idealista esta de solamente orgullo patro tiene que ser un orgullo patro y que ser venezolano sea una patente rentable que además de agar tu orgullo te genere también riqueza pero con tu trabajo no el el de un politiquero de chupándole sangre a nadie muchas gracias Mani y gracias por la oportunidad te felicito por esa excelente exposición gracias Humberto muchas gracias Humberto como siempre un excelente participante cada una de tus intervenciones son bien interesantes este Mani yo quisiera dentro de todo esto que estamos conversando cuál pudiera ser una propuesta dentro de el muy debatido terreno político venezolano hoy día cuál pudiera ser la propuesta para esta gente que está hoy ilegítimamente tratando de representar a una oposición que no son ellos entonces hablemos con nombres los de la MUD qué sería con la MUD porque con ellos no se puede acabar ellos no se pueden exterminar el territorio patrio suponemos que vendrá una nueva generación de políticos y cuando se habla de nueva generación no estoy hablando de cronología no estoy hablando de edad sino una nueva gente que venga Humberto Rivero que venga Mani Pérez que venga Alberto Frenquez que venga gente nueva gente joven gente no tan joven pero que se venga renovado el la nómina de los políticos que vayan a llevar a cabo esta visión qué puede hacerse con esta gente que hoy día están representando la oposición y que no quieran entrar dentro de ese consenso cómo puede hacerse en la práctica con todos ellos muchas gracias muchas gracias excelente y aguda pregunta déjame echar para atrás dos pasitos y hacer un comentario en relación a la sugerencia de Paul ahí es donde se necesita para el uso de palabras se necesita la contribución de nuestros expertos constitucionalistas abogados y que tengan también apoyo o estar en consulta con sociólogos y con todo un equipo de profesionales para formular las preguntas correctas porque tú tienes completamente toda la razón no se pueden andar con ambigüedades legales legalísticas en relación al comentario que hizo Humberto fíjese que la definición de prosperidad cómo puede el individuo en función de su trabajo y contribución individual avanzar y tener movilidad social la labor del Estado entonces sería bajo ese punto de vista garantizar que haya igualdad de derechos e igualdad ante el imperio de la ley el resto depende de usted y vamos a crear mecanismos por ejemplo pensiones donde usted puede contribuir a su pensión pero no administrado por el Estado sino administrado por el mercado de valores pero usted contribuye a su pensión como aquí se hace en Estados Unidos los 401k plans en relación a tu pregunta y bueno vamos a verlo desde el punto de vista estratégico estamos conversando en este momento y hay bastantes personas aquí en este space en un día de trabajo en la mitad del día luego esto va a ser publicado y mucha otra gente lo van a ver ¿cuál es nuestra labor en este momento? causar una explosión atómica que llegue hasta los barrios a los sectores populares a los campos a todo sitio que cambie las condiciones del juego y yo sé que hay muchas organizaciones que están haciendo eso a nivel local algunas de ellas están presentes aquí otras no están presentes aquí pero aquí hay que tomar la labor como el apóstol de Cristo de ir a todo sitio a predicar la visión pero tenemos que estar de acuerdo en cuál es estamos de acuerdo fundamentalmente en libertad propiedad privada igualdad de oportunidades es decir hay una serie de conceptos que están bastante claros bueno el mensaje hay que llevarlo a todo nivel sin sin deseos de protagonismos organizacionales porque es demasiado grande el problema es demasiado grande y hay que llegar a todos los niveles es la primera porque lo que va a suceder es que Guaidó y María Corina y Maduro van a entrar en shock porque ellos han estado disfrutando todos estos años de la desorganización de los ciudadanos y Guaidó y muchos de ellos intereses yo no estoy hablando de como persona estoy seguro que no es una mala persona y no puedo asumir eso porque no lo conozco pero ellos han obedecido a intereses que los empujan por aquí los empujan por allá y las posturas y todo el muñequeo político bueno las circunstancias políticas deben cambiar quieren la cambia el ciudadano entonces cuando ellos empiecen a ver de inmediato esto cambió ¿qué va a suceder? bueno deben tratar de cambiar pero van a surgir líderes locales que estén adscritos a la visión de que estemos de acuerdo y ese proceso mire cuando cuando la llama de libertad y de iluminación es encendida no la puedes apagar no la puedes apagar y si no pregúntale a Cristo han pasado 3.000 años y todavía estamos hablando del hombre lo habrán crucificado y todo pero todavía estamos hablando de él es decir es el compromiso con los ideales el compromiso con la idea con los fundamentos que es lo que hizo muy inteligentemente los Estados Unidos donde uno está suscrito a los principios del Bill of Rights de la Constitución no sé si eso te aclara un poquito la pregunta y de hecho quería compartirles algo a los dos porque me gustaría como complementar o responderle algo a los dos tanto al doctor Álvaro como al señor Manny y mientras que les comparto lo siguiente quisiera decirle a las personas que bueno nos quedan 27 minutos de space y quien quiera participar nos puede pedir ser hablante para que pueda compartirlo solamente con el señor Manny y con nosotros esta idea de visión y misión para Venezuela que ha propuesto el señor Manny Pérez y lo que quería responderle al doctor Álvaro no sé si está de acuerdo conmigo porque lo he hablado mucho con estrategas comunicacionales con respecto a lo que él le planteaba al señor Manny de qué hacíamos con esa falsa oposición esa opoficción mediática que existe en Venezuela y es el blackout como se dice en inglés el blackout y entre más le hagamos el blackout a esas personas empiezan a desaparecer ya lo único que le queda a Guaidó específicamente es el reconocimiento de Biden pero ni siquiera esos altos funcionarios que fueron a Venezuela a hablar lo hicieron con Guaidó fueron y hablaron con Maduro ya te voy a dar la solicitud Humberto nuevamente y al señor Eduardo que estoy viendo aquí y por otro lado yo quiero reforzar eso que decía el señor Manny es que el ciudadano por fin debe entender que no existe el Mesías señor Manny porque los apóstoles de la libertad de Venezuela debemos ser todos los ciudadanos entonces vamos a darle la palabra al señor Humberto nuevamente y también le estoy aquí abriendo el micrófono al señor Eduardo no sé mientras tanto que el señor Humberto vaya a tomar la palabra ¿qué opinan señor Manny y doctor Álvaro de lo que acabo de comentar? yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo después de esto uno tiene que asumir que esto que estamos aquí discutiendo entre todos no es la visión de Manny sino el proceso entre todos humildemente yo te aseguro que lo va a escuchar Guaidó lo va a escuchar María Corina lo va a escuchar Maduro y te aseguro que ellos van a decir ay Dios mío se van a organizar los ciudadanos van a entrar en shock si tienen personas encargadas de estrategia esas personas de estrategia le van a decir compadre prepárate porque se están organizando y ahora no a lo loco de hecho que es muy importante puntualizar eso que acaba de mencionar señor Manny que hay muchas personas muchas personas que primero no tienen acceso tanto a la tecnología dentro de Venezuela pero lees a veces un poco más fácil la tecnología por YouTube porque no tienen ni siquiera Twitter eso lo saben muchas personas que están dentro del territorio nacional y les informo de una vez que este espacio será subido para el día domingo a la plataforma de YouTube de Repúblicos TV señor Humberto tiene la palabra gracias nuevamente como vi que no le pidió la palabra entonces le quería hacer una consulta a Manny en función de la visión y la misión en el movimiento de libertad Venezuela la asociación TV nosotros tenemos tres propuestas de nacionalización del dinero de nacionalización de los impuestos y de nacionalización de las empresas del Estado la desnacionalización de los impuestos es la que es más controversial porque consiste en que haya un solo impuesto como el IVA pero uno solo y que el dinero de ese IVA no vaya al gobierno ni al poder central sino que vaya en un voucher o en una tarjeta de débito a cada uno de los ciudadanos si somos mil ciudadanos por ejemplo y se recogieron mil dólares le va ese dólar a cada ciudadano ahora a esos ciudadanos no es que se puede gastar eso en lo que le dé la gana ellos tienen que subir el gasto que corresponde para mantener la alcaldía y todos los servicios públicos de la alcaldía luego el alcalde con ese presupuesto de ese dólar que recibió de todos los ciudadanos o de la cantidad que corresponda sube a la gobernación y luego a la presidencia para mantener al Estado pero desde el ciudadano entonces para eso ya existe el sistema como en las planillas en las nóminas cuando por ejemplo una empresa va y tiene 100 trabajadores deposita 10 mil dólares y se los distribuye a los trabajadores el sistema entonces esta es una propuesta que ya nosotros estamos haciendo ya hicimos la propuesta tecnológica todos estamos haciendo los reglamentos y todo pero obviamente la pregunta es la siguiente eso tendría esta es nuestra propuesta que nosotros la llamamos de nacionalización de los impuestos ahora se va a llamar patente de venta ciudadana para que él sea el ciudadano el que suba el presupuesto de la nación desde el bolsillo de ese impuesto recogido que sería el único ahora eso tiene que estar escrito textualmente en la visión o insinuado y en la visión para después el que hemos adelantado un poquito y muchas propuestas pero no la tenemos en la visión ni en la visión y con este espacio de verdad que me aclaro muchas dudas y por eso le hago la preguntada a Manny aprovechando la oportunidad que ustedes me dieron muchas gracias excelente excelente pregunta ese es un ejemplo de propuesta específica que debe ser incluida para consideración de los ciudadanos como parte de los objetivos los objetivos son ya cuando uno desglosa la misión en sectores por ejemplo sector financiero sector jurídico sector constitucional sector de salud sector educacional todo eso entonces esa propuesta específica caería dentro del sector financiero y bancario por ejemplo por ejemplo hay un individuo en Dira que creó una propuesta que se llama IDET que tiene que ver con educación eso caería dentro del renglón de ok según esta visión esta misión y dentro de los objetivos como cuadra una propuesta así para el sector educativo debe haber también un sector energético sector de telecomunicaciones todo ese tipo de cosas y todas esas cosas caen ahí de manera de que el ciudadano tiene primero que tiene que haber una evaluación profesional y técnica de la propuesta pero todo eso al final debe ser llevado al ciudadano para que apruebe o desapruebe por supuesto fíjense que es un proceso tedioso porque es un proceso de consulta gracias señor eduardo tiene la palabra bienvenido muchísimas gracias buenas tardes a todos que vivimos presentes estaba escuchando llegué tarde estaba escuchando una dirección pero con lo que escuché pues para mí es bastante comprensible las propuestas que tiene la ofrección nosotros el movimiento ciudadano el 1 de noviembre tenemos tiempo trabajando en despertar a la gente para que tengan el conocimiento de lo que son las libertades fundamentales vida libertad impropiedad es sabido ya que debido a la situación del país la situación de miseria pauperrima que estamos viviendo los venezolanos dentro de Venezuela aunado a todo el ladronismo que existe por parte de los criminales que están usurpando el poder y la falsa oposición también criminal que contribuye tanto a que ellos estén ahí como a los robos del erario público ya volver a repetir que son narcotraficantes que son el cartel del caribe de los soles más que sabido que están exportando la ignominia comunista extrema izquierda a todos los países latinoamericanos más en Europa pues ya sabemos lo que está pasando de las tres libertades que nosotros de las tres principales las libertades fundamentales que estamos promoviendo es la vida el derecho a la vida el derecho a la propiedad y las libertades individuales entre esas libertades están en libre uso y porte de armas para la defensa también como en la constitución norteamericana en el second amendment en la segunda escrita de escrito de la constitución norteamericana se permite crear milicias para la defensa contra un enemigo externo o interno el interno se se entiende como un gobierno opresor eso es inalienable esas son cuestiones que no esas tres premisas no son ni negociables y son inalienables nadie te puede tirar cuartar tus libertades nadie te puede quitar tus propiedades y mucho menos tu vida entonces esto pues este mensaje ha quedado ya en barrios caceríos zonas indígenas por supuesto en las ciudades a todo nivel económico social intelectual tanto es así que recibimos amenazas recibimos toda clase de improperios porque saben que vamos a conseguir junto con otras organizaciones la libertad de Venezuela una vez que eso tenga que ya esta gente esté vestida de anaranjado envía a Estados Unidos a pagar su condena en Estados Unidos donde los están pidiendo y se cobrará la 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 el dinero que están ofreciendo por sus cabezas internamente en Venezuela toda aquella persona que haya contribuido con el gobierno o con la falsa oposición quedará vetada de estar en cualquier listamento del gobierno vetado y serán juzgados los que hayan entrado en el gobierno y hayan contribuido con cualquier ley o cualquier evento que vaya en contra de estas tres premisas vida libertad y propiedad habrá una el venezolano saldrá de la miseria y no sé no es porque somos o se creará porque ni somos ni nosotros ni vamos a ser políticos no somos políticos y no estamos aspirando a ningún cargo político y me van a perdonar que me entienden esto pero esto es importante por favor que yo les no queremos si señor Eduardo por favor vaya dos minutos más te lo vuelvo dos minutos más muchas gracias una vez que esto ocurra el movimiento se va a disolver ¿por qué? porque entonces hay unos parámetros para que las personas probas y con capacidad ocupen los cargos que le corresponden el gobierno se le ha reducido solamente a un poder judicial a las fuerzas de seguridad del estado las policías y a la milicia de resto son los ciudadanos en la empresa privada quienes llevarán adelante la educación las escuelas las universidades los hospitales las clínicas y todas las empresas que tengan que ver con el desarrollo de la sociedad teniendo esto en cuenta habrá una capitalización ciudadana para darle un nuevo comienzo económico a todos los ciudadanos venezolanos y esto será porque se creará una corporación la cual basada en las riquezas que existen en su pueblo venezolano se les entregará a cada ciudadano una acción la cual tendrá un valor que si quieren la venden la llevan a la bolsa de valores o invierten en negocios o se la guardan allá cada quien lo que quiera apertura a toda empresa extranjera que quiera invertir en el país con unas ventajas fiscales porque entrarán en el país llevarán capital y crearán empresas con lo cual habrá riqueza para los ciudadanos venezolanos eso es lo que nosotros seguimos y queremos que entienda la gente y seguiremos con nuestra labor y todo el que tenga esta premisa será por último como le digo ni la MUD ni Guaidó porque toda esta gente que haya incurrido en estos delitos de haber engañado a la ciudadanía será juzgado y pagará por ello y más aún al haberse robado el erario público las ayudas y todo esto muchas gracias por la riqueza y a la orden muchas gracias señor Daniel tiene la palabra por favor tres minutos yo tengo un cuestionamiento para el señor Manny así que por favor señor Daniel señor Daniel nos escucha si aló si tiene la palabra bueno ante todo un abrazo para todos compatriotas de repente tengamos algunas diferenciamiento de actuar pero coincidimos en muchísimas cosas particularmente en acabar esta pesadilla socialista en la defensa del derecho a la propiedad privada la libertad de la vida fundamental y bueno me gustaría también ser siempre temprano estuve participando en un grupo un space de la gente de movimiento 21 noviembre los felicito de verdad porque he aprendido mucho de la actualidad política del país y de verdad me siento muy complacido y estoy atento a cualquier sugerencia y y a cualquier propuesta que se nos quiera dar ok este quizás yo entiendo eh pudiera yo presentar algún tipo de no sé de algún tipo de inquietud de parte de alguno de ustedes este yo estoy en este momento parte democrática la actual eh la que es ha sido tildada de Galacra a la que se va yo particularmente este porque mi abuelo era dirigente de acción democrática práctica y me gustaría de verdad este recuperar el legado la parte buena la parte positiva de acción democrática y de repente algunos el punto de acción de acción Daniel estamos teniendo problemas para escuchar la gente también me conoce muchísimo se ha escuchado se escucha un poco mejor ahorita Daniel es bienvenida tu participación pero estamos teniendo problemas para escucharte con claridad puede ser la ubicación puede ser la calidad de la conexión no sabemos qué pero no se te escucha claramente no y se acaba de caer y se acaba de caer démosle rápido la palabra a walkdeas88 le pedimos por favor que sea breve porque estamos casi terminando el space así que por favor walkdeas hola hola si se me oye hola se me oye vale nada era era que veréis yo soy yo soy español y nada y me gustaría participar en las subpropuestas ya que tengo muchos amigos venezolanos desentendidos con la causa política y me gustaría abrirles los ojos ya que y bueno ya que hombre Venezuela es un país que me importa y nada y me gustaría que me explicaran cómo se materializa paso a paso esto ya que mis amigos venezolanos no quieren saber de ningún partido o movimiento ya que están resignados y nada me gustaría simplemente bueno ya que queda poco tiempo que me que me brinden que me brindéis brevemente un argumento para poder colaborar con la causa muchas gracias y perdón las molestias no no se preocupe señor mire en este momento nosotros estamos terminando el space pero no solamente queda aquí grabado porque usted lo puede escuchar desde el inicio el señor Manny hizo una gran explicación este introducción y todo lo referente a la visión y misión para Venezuela entonces lo puede volver a reproducir desde el inicio cuando ya termine el space queda colgado en repúblicos aquí en twitter pero el día domingo este walk up there este porque no sé su nombre me disculpa que le nombre por el usuario de twitter pero en repúblicos tv por youtube va a estar este space subido el día domingo entonces pueden escucharlo pueden compartirlo como siempre les digo en redes sociales con familia amigos en aplicaciones por whatsapp por telegram por todas partes que ustedes pueden en los comentarios nosotros lo vamos a leer y obviamente el señor Manny que fue el invitado de hoy este obviamente estará pendiente a esos comentarios y nosotros por la parte de repúblicos también siempre lo estamos así que de verdad muchísimas gracias porque obviamente tendríamos que retomar e irnos al inicio y estamos prácticamente finalizando por eso le pedimos excusa y no podemos regresar allí al final de acuerdo no hay problema muchas gracias y perdón las molestias no ninguna molestia no ninguna molestia siempre a la orden recuerde lo va a conseguir allí en el twitter de repúblicos ve cuando termine el espacio y el día domingo lo van a tener en youtube en repúblicos tv ok señor mani y no sé doctor doctor álvaro a mí me gustaría que nos compartieran para finalizar justamente y bueno yo sé que Humberto nos está escuchando las mismas personas de 21N este ustedes que han pensado justamente con lo que es algo muy puntual son dos cosas muy puntuales de las que se han hablado y de cuando se tocan también son bastante polémicas y es el caso de la educación y la salud en una visión y misión de un proyecto a futuro para Venezuela no solamente como lo ve Humberto como lo ve en 21 de noviembre como lo ven los repúblicos como lo ve usted señor mani como ve la educación y la salud bueno en primer lugar por definición el proceso educativo debe estar alineado al cumplimiento de los objetivos y de la visión eso tiene que ser tener bien en claro de ahí se deben colectar todas las diferentes propuestas a fin de llegar a esa misión y a esa visión y eso tiene eso tiene que recibir un análisis técnico por profesionales expertos donde uno donde se concluya ok esto es lo que es factible creíble posible y de ahí eso tiene que ser llevado a los ciudadanos hay muchas alternativas por ejemplo el sistema de voucher que se utiliza aquí en Estados Unidos por ejemplo lo cual implica el salir del estado de la administración del proceso educativo público pero ayudando a los sectores populares a través de un sistema de voucher por ejemplo hay muchas otras alternativas pero todo eso son ejemplos de modelos específicos o soluciones específicas que deben ser traídas a evaluación pública pero primero necesita evaluación técnica de las personas que son especialistas en educación en finanzas en todo este tipo de cosas y me consta que Venezuela los tiene me consta un ejemplo de persona extremadamente inteligente y capaz es el señor Paul y otro yo tengo compañeros míos del deseo de aplicación que son lumbreras lumbreras que están en el exterior Venezuela tiene profesionales se llega a la hora de bueno vamos a unirnos cada quien en sus renglones y especialidades y hacer contribuciones específicas pero hacia una visión el problema es que no ha habido una dirección en la cual todos nos podamos poner de acuerdo gracias bueno es que les comento antes de escuchar a la opinión del doctor Álvaro les comento que ustedes también pueden seguir a Luis Barreto porque si mal no me equivoco tanto he escuchado como a Luis Barreto como al mismo Humberto en varias oportunidades la importancia no solo y usted no nombraba al inicio de este space señor Manny cuando la formación cívica fue eliminada del pensum educativo venezolano pero también la falta que ha hecho de que se me enseñe y que nos hayan enseñado sobre economía sobre finanzas desde muy jóvenes eso es algo muy importante y básico que uno dice ahí es donde hay muchísimas vulnerabilidades desde el punto de vista educativo porque no es hablar si privatizar o no privatizar si esto y lo otro porque tantas vulnerabilidades desde tan pronto en la parte educativa como llegar al punto a ideologizar en la parte universitaria es donde nos ha llevado al punto donde hemos estado doctor Álvaro y también para darle una última palabra a la señora Elena que nos está solicitando la palabra ¿qué opina? Estoy completamente de acuerdo con con Manny a la población venezolana la han no solamente ideologizado sino la han idiotizado y entonces para poder plantearse un programa educativo hay que enseñarnos hay que desaprender hay que enseñarnos a aprender de nuevo y luego pues suministrarle toda la información necesaria porque hay que hacer como una especie de formateo que es lo que se hace con los discos duros hay que formatearlos para que puedan comenzar a aprender de nuevo cuáles pueden ser los objetivos alcanzables de una Venezuela nueva así que estoy completamente de acuerdo con Manny en esta como lo he estado durante la antigua así es Elena contigo vamos cerrando y yo le entrego el testigo para que finalice el doctor Álvaro y se despida también el señor Manny Elena nos escuchas Elena hola te escuchamos qué pena mira no sabía ni siquiera que me había dejado el micrófono pero si tenía una una pregunta para el señor Manny quería preguntarle cuando él habla de igualdad de oportunidades para todos eso suena como algo como socialista es lo que no sé de veces que quedé traumada de tanto socialismo pero cuando él se refiere a eso es una cuestión que siempre le hemos tenido en Venezuela y lo digo más por el ejemplo de parte de mi familia que fueron personas que vivieron en escasos recursos y tuvieron la oportunidad y hoy día son profesionales ya jubilados no sé quería saber esa en específico sobre eso que él comenta y es de su propuesta gracias y gracias a repúblicos excelente pregunta que tiene un gran sentido de olfato político yo coloqué igualdad de oportunidades con el objetivo específico de transmitir a los sectores populares que en función de el esfuerzo propio todo el mundo tiene la misma oportunidad de triunfar y de tener éxito ese es un término que utilizó Chávez y lo utiliza la izquierda en toda Latinoamérica y en otros países aquí en Estados Unidos también con el objeto de dividir pero lleva consigo el mensaje de que no vamos a tolerar el nepotismo el amiguismo el favoritismo el nombrar vicepresidente o managers o directores o supervisores a dedo sino que en función de su trabajo su estudio de manera de que eso va directo porque precisamente así como tú has hecho esa pregunta cuando se vaya a conversar con gente en los sectores populares ellos van a hacer esa pregunta y cómo vamos a garantizar de que nosotros nuestros hijos van a poder competir contra los niñitos del saguinacio de Loyola van a hacer esa pregunta entonces tú debes poderla contestar entonces por diseño el sistema debe garantizar igualdad de oportunidades no igualdad de que todo el mundo todo el mundo al estilo al estilo Chávez ellos lo que hicieron fue igualdad y muy bien hecho igualdad para abajo pero no hay igualdad para arriba porque el criterio para tener igualdad para arriba es estar enchufado con ellos pero los demás están abajo comiendo migajas entonces ese es precisamente muy acertada tu pregunta con tremendo olfato político y me alegra que la hiciste porque ese es un mensaje directo a los sectores populares gracias bueno entonces siendo las 2 y 31 estamos llegando al final lamento don Eduardo Carvajal allá en España que lo vamos a tener que dejar con la mano levantada me encantó su intervención siempre es bienvenido en este espacio pero tanto el señor Malin como nosotros tenemos tenemos compromisos después de los 90 minutos así que le prometo que tantas veces como sea posible y en tantos espacios como sea posible siempre va a estar aquí siempre va a estar con el derecho a participar hoy siento excusas porque lo voy a tener que dejar con la mano levantada muchísimas gracias a Mari Pérez este es uno de esos programas importantes necesarios y productivos fue un programa lleno de debates es un programa que no tuvo contenciones no hubo litigios no hubo discusiones pero hubo una gran información para todos los que tuvieron aquí presentes Manny lo felicito gente como sea hace falta para Venezuela para la Venezuela que queremos para la Venezuela que vamos a construir y es todo un proceso de reingeniería donde necesitamos gente capacitada como usted bienvenidos todos los que estuvieron aquí muchísimas gracias por haber estado con nosotros gracias a don Alberto Franceschi por haber estado aquí presente con nosotros también ahí silente y expectante gracias alcoana por haberme ayudado yo soy Álvaro Guerrero los espero nuevamente el próximo miércoles a la una de la tarde como todos los miércoles este su espacio políticamente incorrecto buen apetito para los que no han comido y buen provecho para los que ya lo hicieron que tengan feliz resto de semana gracias señor Manny y lo dejo con el micrófono para que entonces para sus últimas palabras muchísimas gracias rapidito es un verdadero humilde honor para mí estar con todos ustedes y compartir de manera constructiva estos pensamientos muchísimas gracias a usted Joana Álvaro a don Alberto que es una una persona visionaria y que conoce la historia yo me pregunto y le presentaría la siguiente pregunta a ustedes no tienen o no existe o no se podría establecer una plataforma colaborativa donde se conocen donde se colocasen estas ideas de manera que todo el mundo pudiese opinar sugerir votar de manera de que se vayan agregando sugerencias eso yo creo que estaría muy interesante pero un verdadero honor y muchísimas gracias y agradecimiento por todo lo que ustedes han estado haciendo por muchos años no desde ahorita no ahorita sino de hace muchísimo tiempo por ayudar al ser humano y Venezuela así que gracias gracias a usted señor Manny como se lo dije anoche esperamos principalmente yo esperamos su artículo le invité desde anoche a hacer el artículo para poderlo subir a nuestra página web www.republicos.org allí va a estar publicada lo invitamos también a que se registre para que sea usted también el que pueda abrir un foro y se abra también esa discusión en la página web los apoyos siempre lo hemos comentado no solamente en nuestros programas pueden apoyar porque cada cosa que nosotros hacemos obviamente necesitamos el apoyo ciudadano y lo encuentran en www.patreon.com barra repúblicos así que los invitamos a todos a que cuando lo vamos a hacer en la publicación que el señor Manny haga esa editorial sobre este space será subido allá en la página web y el propio señor Manny después puede abrir ese foro en nuestra página para que todos estén invitados puedan participar debatir y todo lo que sea para engrandecer y ver el futuro que merece Venezuela así es así es entonces Manny www.repúblicos.org allí vamos a tener entonces esa propuesta y que va a ser sometida al escrutinio de todos los que quieran leerla y participar acerca de cualquier pormenor lo podemos empezar entonces a conversar por mensajes o por teléfono yo también estoy aquí en los Estados Unidos así que será un placer visión 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 venezuela presentado por Manny Pérez visión ¿qué es visión? es la afirmación o formulación del estado ideal a ser logrado a largo plazo visión venezuela venezuela próspera que apoye la vida propiedad privada libertad e igualdad de oportunidades a todos los sectores e individuos misión ¿qué es misión? es el comienzo de la operacionalización de la visión y establece cuáles son las variables de medición para evaluar en el tiempo cómo se avanza en lograr la visión a nivel macro es decir permite evaluar si el barco se está moviendo en la dirección correcta de acuerdo a la visión misión venezuela como país que logre y mantenga posición de no menos en el 25% superior y verificable un alto nivel de índice de desarrollo humano índice de transparencia gubernamental índice de movilidad social bajo nivel de desigualdad de Gini sector privado competitivo e innovativo no dependiente del gobierno alto nivel de exportaciones y alto nivel de responsabilidad individual colectiva y ciudadana concentrando el estado solamente a funciones principales a través de economía de mercados los participantes de este programa se hacen responsables de sus declaraciones y opiniones emitidas durante la transmisión con el apoyo de ustedes en Patreon nos ayudan a seguir creando contenidos en los canales Repúblicos TV Alberto Franceschi González y a fortalecer el movimiento Repúblicos los invitamos a que se suscriban patreon.com barra Repúblicos Políticamente Incorrectos fue presentado por Ser clavadista profesional y de riesgo es un sueño cumplido donde el talento la vocación y la templanza se hacen presentes en Ricardo Montenegro clavadista venezolano de 38 años de edad Ricardo tiene 34 años de experiencia en saltos ornamentales disciplina conocida también como clavados perteneció a la selección nacional de Venezuela ha sido entrenador de la disciplina y hoy se encuentra radicado en Dubái los shows acrobáticos y artísticos que realiza Ricardo por el mundo son su pasión y espera algún día poder llevarlos a los majestuosos escenarios de su país Venezuela las redes sociales de Ricardo Montenegro están en la descripción de este programa síguelo para que estés al tanto de su recorrido profesional que estén agradecidos 3 4